Te olvidaré Te olvidaré, aunque tenga que llorar Me alejaré, no te quiero ya rogar Me marcaré, donde no te mire ya Y sufriré, más te tengo que olvidar Ya no tendré, que apurarme por llegar Al fin tu amor, con tu orgullo es por demás Pero los besos que tu boca un día me dio Serán clavados en el alma de los dos Cuando te abracen, te acaricien, sentirás Que son mis besos, pero ya no me tendrás Y si un día vuelves a mi lado sentirás Que es por tu culpa y nada, nada queda ya Si un día te dejan y no encuentras la razón Sabrás la pena de mi pobre corazón Si nunca vuelves a mi lado ya verás Que otro cariño como el mío no encontrarás Aunque no quieras, tú también vas a llorar Pues cuando se ama, no es tan fácil olvidar Me marcharé, donde no te mire ya Y sufriré, más te tengo que olvidar Pero los besos que tu boca un día me dio Serán clavados en el alma de los dos Cuando te abracen, te acaricien, sentirás Que son mis besos, pero ya no me tendrás Y si un día vuelves a mi lado sentirás Que es por tu culpa y nada, nada queda ya Si un día te dejan y no encuentras la razón Sabrás la pena de mi pobre corazón Si nunca vuelves a mi pobre corazón Si nunca vuelves a mi lado ya verás Que otro cariño como el mío no encontrarás Aunque no quieras, tú también vas a llorar Pues cuando se ama, no es tan fácil olvidar Gracias por ver el video Gracias por ver el video